Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de Cómputo e Informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSEE y el día de hoy vamos a dar las clases correspondientes al día de hoy, algunos otros temas que les tengo preparados poco a poco vamos a ir avanzando ya para que ustedes puedan trabajar por si acaso en esta semana ya el reforzamiento va a ser un cuestionario ya de todo lo que hemos hecho anteriormente ya un cuestionario para que lo puedan resolver en su cuaderno me lo mandan con letra clara por favor ya en el mismo whatsapp ahí responden bien o si no, si no quieren que nadie les vea bueno, pueden mandarlo a mi correo, ajmuf2016.gmail.com bueno, el día de hoy vamos a tratar de ver este aplicativo o programa que se llama PowerPoint es entretenido porque tiene diseño, ¿no? diseño me refiero a que tiene dibujos, fondos, colores todo eso y podemos jugar con todos esos, con esas alternativas antes que todo, como siempre lo he hecho, ya vamos a explicar la estructura porque es la estructura igualita a la anteriormente que hemos hecho con el Word, ya rápidamente les puedo decir que el PowerPoint en la primera línea, ¿no? tenemos lo que es las opciones, ¿no? las opciones del programa ya sea archivo, inicio, insertar, diseño, ¿no? transacciones, bueno, tiene otras variantes y como siempre, cada opción tiene su barra de herramientas vamos a ver, vamos a comenzar, como siempre también lo hemos realizado aprieta botón izquierdo, ¿no? aprieta botón izquierdo en inicio, ¿no? y aparecerá en la parte de abajo lo que es la barra de herramientas si no lo ven, no es importante todavía ver las opciones ya, pero les quiero indicar de que todas las opciones en este programa y en todos los demás vienen opciones en íconos y también vienen opciones, ¿no? en letras en palabras, en texto bueno, bien, entonces ya señalando esto lo van a, pueden grabar cualquier archivo que están realizando creando algún trabajo ya igualito, ¿no? si es la primera vez, lo guardan como guardar como y si no, antes de que salgan a almorzar antes que vayan a entrar al servicio o les llaman por teléfono urgente entonces ahí ustedes pueden hacer control Z control Z sirve para grabar en el momento siempre es bueno que mientras tú trabajas vas dándole control Z, control Z, control Z para que no pierdas tu información ¿sí? porque puede ocurrir puede pasar tu mascota puede desenchofarte la computadora y sería, pues, una pena que no, que todo tu trabajo se vaya, pues, en un ratito, ¿no? bueno debajo de cada barra vamos a ver ¿no? como ya ustedes tienen de conocimiento es más fácil ya bloques todas las barras ¿sí? ya sea de acá de otro programa otra opción todos tienen ¿no? bloques en la barra de herramientas y cada bloque para poder identificarlo para que sea más fácil práctico poder identificar dónde están los los íconos y la cada trabajo que tú quieras realizar bien te los indica ¿no? por ejemplo PowerPoint el primer bloque se llama portapapeles el segundo se llama ¿no? diapositivas el tercero se llama fuente el cuarto se llama párrafo el quinto se llama dibujo y el sexto se llama edición entonces eso es lo que cada todas las barras de herramientas se dividen en bloques bien debajo de las barras de herramientas ya vamos a encontrar una hoja en blanco ¿no? una hoja en blanco escrita donde dice haga clic para agregar título ya pero en la parte superior y en la parte izquierda de esa hoja vamos a encontrar algo como una regla ya si ustedes ven en su computadora vamos a encontrar una regla así como lo vieron en el word también acá lo van a ver la regla después vamos a trabajar eso de la regla porque todavía no estamos en ese tema yo les estoy explicando más o menos la teoría la teoría bien y la hoja en blanco es la hoja en donde tú vas a trabajar en tu mesa de trabajo ahí ¿ya? ¿dónde vas a trabajar? en la hoja en blanco ¿ya? todo esto ¿ya? no importa que te salga este cuadro o haga clic para agregar título bueno acá vas a trabajar acá vas a hacer lo que tú gustes o acá vas a hacer tu tarea o acá tu asignación ¿no? o lo que tú quieras ¿ya? entonces ya esa se llama hoja en blanco ¿ya? todo lo que hagas acá en esta hoja grande que tú la puedes ver ¿ya? si yo hago una estrella aquí ¿ya? se va a reflejar en este cuadradito anaranjado y si ustedes se fijan bien el cuadradito está enmarcado en anaranjado bueno para los que tienen para que su computadora lo pueda identificar de repente sale con otro color pero está con algún color remarcado ¿ya? y juntito casi al borde de la pantalla de la imagen perdón del cuadrante de la pantalla de powerpoint ahí está ¿no? un número quiere decir ese número uno quiere decir que es la primera ¿no? la primera ¿qué cosa va en la primera hoja de un periódico? ¿qué es lo que va en la hoja primera de un periódico? así muy rápidamente porque no quiero que me lo nombren todo ¿sí? a ver investiguen ¿qué es lo que va en la primera hoja de un periódico? ¿qué cosa va en la primera hoja de un libro? ¿sí? ustedes se han puesto a pensar eso es decir que hay cosas interesantes ¿no? para cada cosa uno tiene que estudiar bueno acá nosotros tenemos en realidad el powerpoint es un es un programa para hacer presentaciones ¿se acuerdan cuando antes iban los que han sido profesores por ejemplo hacían sus exposiciones ¿no? sus exposiciones ¿no? agarraban sus papelotes hasta ahora venden papelotes ¿ya? y ahí hacían sus clases ¿no? habían profesores porque dibujaban pero excelente no se equivocaban y no botaban el papelote bien entonces pero acá ya no va a ocurrir eso ¿bien? entonces señores hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy que pasen muy buen día ya no se desesperen tranquilos ¿sí? hagan sus tareas porque el día viernes de esta semana como reforzamiento van a tener van a tener un cuestionario bastante laborioso bastante laborioso va a venir de Word y también va a venir de PowerPoint ¿ya? entonces vayan preparando ya muchos cariños para todos ¿ya? y cuídense pues ya nos estamos viendo en la siguiente clase ¿sí?